Carmen Victoria García, soy de la comunidad Los Palos Grandes 2, soy vocera del Consejo Comunal Hábitat y Vivienda. Pertenezco a la comuna Gigante de la Patria y de verdad que estamos necesitados de mucha ayuda aquí. Necesitamos agua sobre todo para los cultivos y para sembrar, porque tenemos las matas, se nos han muerto cantidad de matas, el plátano, el aguacate, la naranja, la mandarina, y necesitamos ayuda sobre todo eso, que nos ayuden con los pozos también para sembrar y ayudar a la comunidad. También necesitamos bastante ayuda porque somos una zona que estamos como olvidados, pero bueno, esperemos que nos escuchen y nos ayuden. La base de misiones, que la logramos con mucho esfuerzo, luchamos y sobre todo eso nos hemos enfocado en eso y necesitamos por lo menos la vía también, que no estamos muy necesitados de la vía. Bueno, necesitamos de verdad, necesitamos que ayuden y que nos escuchen para poder ayudar a nuestra comunidad, que estamos trabajando y necesitamos seguir y ayudar mucho a la revolución, porque de verdad que también necesitamos seguir como revolucionarios y seguir el legado que nos dejó Chávez. Gracias por ver el video.